Entonces, ¿qué te parece si vamos a ver entonces el gol precisamente? Con que se abre el partido en esa jugada por izquierda, el centro, que va a mandar Cárdenas y la muy buena llegada de Quirozga, adelantándose a la marca de Melonio. Allí está, el frentazo, cambia la trayectoria de la pelota y se pone a unión arriba en el marcador 1 a 0. Y a partir de allí, intenta el equipo de Cudelca manejar mejor la pelota, lo logra, tiene jugadores de buen pie en el sector central, como Pablo Pérez, como Rosales, arrancando unos metros desde la mitad de cancha hacia adelante para poder llegar con claridad y poder abastecer a Quirozga. De todas maneras, y después de los 20 minutos, el equipo visitante tuvo lo suyo, como este cabezazo de Cristian Núñez, ahí comenzó a tener un poquito más la pelota en el sector central y tuvo alguna situación sobre el arco de Limia, como este también, cabezazo otra vez de Cristian Núñez y Limia que responde bien por arriba luego de la subida de Benfonte. Es cierto, tuvo más tiempo la pelota, llegó con mejor claridad, unión, pero claro, está facilitado por ese gol a los 50 segundos.